hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de aquí de tu rincón tecnológico hoy tenemos aquí en el canal bueno ya lo tuvimos hace poco en el unboxing pero ahora le vamos a realizar nuestras pruebas de rendimientos a este huawei mei 20 lite que vamos a ver qué tal rinde que ya estuve grabando un versus no sé si lo voy a subir antes o después eso ya lo vamos a ver en el canal pero lo estuvimos enfrentando con el honor 8x y la verdad que salió muy bien parado entonces por eso decidí hacerle ahí un vídeo sólo para ver el rendimiento de este huawei mei 20 lite así que sin más preámbulos comencemos con las pruebas de potencia rendimiento y de velocidad de este huawei mei 20 lite perfecto ahora sí empecemos con estas pruebas de potencia rendimiento y velocidad primero vamos a ver este tema de las aplicaciones en segundo plano que siempre en huawei lo desactivo porque ahí como que aquí está cuando le pongo gestionar todo automáticamente dicen que bueno supuestamente y también se ha visto que cierra las aplicaciones para ahorrar batería en este caso le estoy poniendo todo manualmente no quiero que ninguna se gestiona automáticamente por eso es que vamos a hacer las pruebas de potencia de velocidad y vamos a ver si es que mantiene las aplicaciones en segundo plano vamos a ver que por aquí esté totalmente vacío que aquí no haya con una configuración rara vamos a sacar esto de acá y bueno ya estamos listos para realizar la primera vuelta la primera vuelta consiste en ver la velocidad de abrir aplicaciones tenemos ahí aplicaciones del uso diario redes sociales y por último cómo es que abre con qué velocidad abre los juegos bien empecemos con la primera aplicación y es google chrome 1 2 y 3 vamos a darle y lo abrió muy rápido vamos a ver y sumamente rápido la verdad es que sí muy muy rápido vamos con speed test vamos a ver en cuánto tiempo consigue el servidor y en cuánto tiempo consigue el proveedor está pensando ahí consiguió ya el proveedor que estivo bueno no me están pagando por publicidad publicidad gratis para ti y el servidor se está tomando su tiempo y bueno ya lo consiguió un servidor extranjero perfecto vamos con youtube vamos una dos tres esto también lo hago para que cuando vuelva en la segunda vuelta abrir las aplicaciones veamos si es que mantuvo o no las aplicaciones abiertas en segundo plano bien vamos a ver con otro vamos con youtube 1 2 3 ahí está está abriendo bien muy rápido muy rápido esta es la última foto y vamos a poner un vídeo de isa y lo vamos reproduciendo se comió una publicidad lo vamos a saltar para que más adelante veamos si es que mantiene la aplicación muy bien ahí lo dejamos bien la apertura aplicaciones la velocidad por el momento facebook 1 2 3 ahí está cargando se está tomando su tiempo eso ya también parte del internet pero a mi gusto lo abrió muy muy rápido bien vamos instagram 1 2 3 ahí está muy muy rápido muy ligero lo abrió este pero vamos a poner aquí una imagen vamos a poner ya acá este y aquí en facebook igual para revisar este de acá vamos a poner esa imagen bien para revisar que en la segunda vuelta en la apertura en segundo plano esté también ahí mismo no vamos con play store 1 2 3 ahí está bien vamos a abrir ahí whatsapp es muy rápido por cierto muy rápido abriendo la aplicación bien está ahí en whatsapp vamos con cámara 1 2 3 si lo abrió rápido lo abrió rápido ahora vamos a hacer algo acá vamos a tomar una foto bien y lo vamos a abrir ahí bien entonces aquí tendría que estar cuando volvamos a cámara bien ahora sí vamos a empezar con la vuelta de los juegos ahí tenemos cinco juegos para ver la velocidad de la apertura de la aplicación vamos a empezar con el real racing 3 una dosis 3 ahí está está abriendo el juego el real racing 3 mientras tanto te voy diciendo que este celular al pesar de ser de cristal no es tan pesado creo que si no recuerdo en el unboxing lo pesamos y empezaba a 171 gramos si mal no estoy entonces muy pero muy bien el cuerpo como te digo es completamente cristal bien ya lo abrió muy rápido muy rápido está sorprendiendo este huawei me 20 lite la apertura de aplicación bastante pero bastante rápido vamos con el free fire un juego que está bastante pero bastante de moda que hasta hace poco lo jugaba también yo mucho pero bueno ya ya como que se acabó el vicio ya se acabó todo ya pasó bueno al menos para mí porque mis amigos siguen ahí jugando bastante pero bastante tiempo ahí con el pase élite no sé qué más vaya ahí está está cargando relativamente bien para mi gusto en un buen tiempo bien ya está listo pero vamos a dejarlo igual directo aquí para jugar bien ya está vamos a entrar iniciar juego y cuando estemos adentro ya nos salimos para ver en la segunda vuelta cómo es que mantienen las aplicaciones en segundo plano está aquí todo listo todo listo para empezar a jugar nos salimos y ahora si nos toca warro box un juego que me han pedido bastante 1 2 3 que yo no lo juego la verdad claro en las pruebas y los juegos no pero luego de eso no mucho ahí está warro box estamos abriendo la velocidad para abrir las aplicaciones recuerden que estamos ahorita haciendo y hasta ahorita bastante bien parado el me 20 lite creo que no se ha tomado mucho tiempo que digamos en una que otra aplicación tal vez podría decir que esta es una de las que más está tardando de abrir recordemos que este me 20 lite mientras va abriendo te digo tiene un procesador kirin 710 un nuevo procesador bien ya estamos aquí listo para jugar ya vamos a salir se tomó su tiempo pero me imagino que es también porque el juego así lo demanda vamos con el otro juego el penúltimo juego el malver futurify 123 ahí está señores está dando si está abriendo perfecto como te decía este nuevo me 20 lite está también potenciado por un nuevo procesador el kirin 710 que está acompañada por la gpu turbo si mal no estoy la g51 igual entonces esperábamos un rendimiento así bueno se puso a descargar un archivo más bien pesa 10 megas y ya ya prácticamente ya está de todos modos lo que nos interesa aquí aparte de ver la velocidad para abrir las aplicaciones es dejarla abierta la aplicación para ver cómo se desempeña ahí está ya está ya no como se desempeña en la segunda vuelta al mantener las aplicaciones en segundo plano si es que está optimizado o no esté procesado ahí está ya estamos listos bien vamos a dejar esto por acá vamos a salir bien ya estamos listos para jugar nos salimos de acá y ahora sí por último vamos a ver con el partido público móvil que siempre tengo el problema con los suscriptores que me dicen no se dice así no seas pues tapado no sea jaco pero bueno yo me acostumbré a decirlo así no pero bueno ahí está la gente que se queja siempre va a ver a ver qué más datos te puedo decir de este teléfono que gracias a dios no pierde el ya de auriculares que lo tenemos por acá que la pantalla es ips lcd que tenemos una dual cámara por aquí y que el diseño bastante bonito no sé si lo están viendo ahí es bastante pero bastante bonito entonces un teléfono que si lo tienes en la mano se siente bastante premium ahí está ya cargó la verdad que a mi gusto lo cargó rápido no siempre se toma su tiempo para cargar el pub pero en este caso lo cargó muy pero muy rápido bien concluimos la primera parte la primera vuelta con estas pruebas en este caso eran las pruebas de velocidad la cual ha salido bastante airoso este me y 20 liste creo que no ha tenido ninguna dificultad en ninguna aplicación de las que tenemos aquí para abrirla en un tiempo relativamente y muy rápido ahora sí vamos a la segunda parte una prueba donde normalmente los procesadores quieren como que no salen bien parado pero esperemos que en este caso si lo sea vamos a ver cómo es que mantiene las aplicaciones en segundo plan vamos a empezar y lo vamos a hacer acá porque igual me dijeron que no debería hacerlo desde allá como ustedes lo ven debería estar ahí ustedes la ven la imagen no hay congelada ahí debería volvernos a enviar una dosis tres ahí está la primera si no mandó ahí mismo si es no mandó ahí mismo porque estaba aquí mismo perfecto es muy bien lo mantuvo abierto vamos con la segunda aplicación que era youtube que estábamos un vídeo ella reproduciendo una dos tres y bueno lastimosamente lo cerró la aplicación youtube y no lo mantuvo abierto una pena una pena realmente vamos uno a uno por así decirlo vamos con instagram estamos en esta imagen una dos tres bien eso lo mantuvo muy bien lo mantuvo y a la vez actualizó bueno esto creo que es también parte de la aplicación porque bueno lo mantuvo lo vimos pero después actualizó ahí las las publicaciones me imagino que es parte de la aplicación entonces vamos a darle ahí como que un punto para uno ni punto para otro vamos con creo que las pites no creo que me salte es pite cierto vamos una dos tres aquí ya tenía ahí aquí otra vez se puso a buscar no bueno aquí no lo mantuvo abierto aquí no lo mantuvo abierto lastimosamente y vamos con facebook una dos tres aquí estaba bien lo mantuvo abierto en facebook también así como en instagram perfecto creo que va empate por ese lado vamos con google play estamos en whatsapp directo para instalar una dos y tres y no lo mantuvo abierto señores no lo mantuvo abierto la cerró la aplicación play store porque nos sacó estábamos dentro de la aplicación whatsapp a ver vamos a ir con la rueda de juegos es que esto es lo que más interesa porque eso lo que consume más energía más gpu más potencia vamos con real racing 3 1 2 3 todos estábamos listos para jugar no recuerdan que estábamos listos para jugar y lastimosamente el real racing 3 lo volvió a cerrar y no estamos listos para jugar una pena una pena yo pensé que estábamos ya listos para jugar aquí pero no ha sido el caso porque nos ha vuelto a votar al inicio vamos con el otro juego que era ver vamos a hacerlo echado nomás era si no recuerdo el free fighter si una dos y tres bien el free fighter si estamos listos para jugar muy bien perfecto vamos con el war robots 1 2 3 y si lastimosamente también lo volvía a cerrar en el war robots no estamos listos aquí para jugar sino que nos volvió a empezar a cargar el juego cosa que no está para nada bien yo sé que ustedes dicen ahí no es que lo cierra la aplicación para ahorrar batería pero no 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 lo bloqueado el móvil no le tenía un reposo más de 10 minutos debería abrir las aplicaciones o mantenerlas abiertas porque se supone que si tenemos ahí en la multitarea es porque la estamos usando o la vamos a usar bueno no lo mantuvo abierto el war robots vamos con el penúltimo juego el marvel future fight 1 2 3 y bien bien aquí se tomó su tiempo para pensar pero si estamos listos para jugar muy bien porque este juego es pesadillo no entonces está perfecto vamos con el party 1 2 3 por último no por último para allí y si señores si lo mantuvo abierto muy bien muy bien me parece muy bien me parece interesante que el partido el pueblo mantenga abierto porque es un juego que demanda bastante aparte de conexión de internet aparte también demanda gráficamente bastante al teléfono entonces muy bien que el party lo mantuviera abierto bien esta segunda vuelta que yo lo veo que acabó tal vez un poco a favor de este teléfono mantuvo abierto más de la mitad de la aplicación que contemos 1 2 3 3 mantuvo aquí abierto 4 5 6 y si mal no estoy creo la séptima si 24 tenemos dos aplicaciones y siete aplicaciones de 12 mantuvo abierto y 5 es que volvió a abrir entonces creo que en el balance de estado más que correcto aunque lo ideal hubiera sido que no nos cerrará ninguna aplicación en todo caso nos toca conformar y bueno aquí tenemos el rendimiento para mantener las aplicaciones en segundo plano de este mei 20 lite cosa que ha mejorado bastante porque con los otros procesadores el kirin 659 por ejemplo el rendimiento no era tan óptimo más era la aplicación en que la cerraba y una que otra la mantenía abierta en este caso han mejorado creo que van por buen camino los procesadores kirin pero aún le falta optimización así como lo han visto bien vamos con la última vuelta vamos a probar ahí el país y vamos el pudo bueno vamos a probar el real racing no vamos a ver el war robots también en el futuro fallo nuestro juego vamos a probar para ver cómo es que está la potencia vamos a entrar al game suite como siempre vamos a darle aquí está no sé si lo ven aceleración de juegos porque vamos a activar la gpu turbo para jugar y con cuál empezamos no sé empezamos con el real racing vamos a ver y bueno ya no vamos a ver la velocidad para abrir aplicaciones sino que cuando esté dentro ya en el juego ahora empezar ya vuelvo para directamente ver cómo es que me rinde este juego bien ya estamos a punto de iniciar aquí la carrera en real racing 3 les comento que no había en una parte para configurar los gráficos quiere decir que este juego viene bastante predeterminado y no nos deja mover los ajustes gráficos entonces si es bastante predeterminado no deberíamos tener ningún tipo de problema para correr estos gráficos no vamos a ver ahorita cómo es que nos rinde de una vez quiero jugar vamos 3 2 1 y ahí está el semáforo para partir y siempre las primeras partes son las que más tirones tiene y por el momento bastante fluido si bastante pero bastante fluido ahí ustedes están viendo perdón si se sale un poco del enfoque es que no estoy tratando de aquí de concentrarme en el celular y no en la cámara pero ustedes lo están viendo creo que la fluidez está bastante bien está bastante bien la fluidez no he tenido ningún tirón desde que inicio el juego por eso se lo se lo se lo volví a la transmisión o al vídeo cuando estaba empezando el juego porque al principio siempre lo que más cuesta no entonces en este caso se está comportando bastante bien este may 20 lite claro que como te digo tiene una configuración predeterminada que seguramente sólo lo hacen equilibrado en medio para no tener problemas con dispositivos de gama media y baja digamos en este juego en específico no entonces bueno lo vamos a dejar acá ya ya vi el rendimiento está bastante bien en este real racing 3 ahora sí con cuál seguimos vamos a seguir con marvel future fight que ese juego sí que a mi gusto sí que exige bastante exigencia gráfica así que cuando esté configuración los gráficos ya vuelvo y ahí les muestro con qué gráfico voy a jugar bien como les dije ya estamos aquí dentro en la configuración de los gráficos como lo vemos está en alto el rendimiento está en alto también que más aquí el modo de ahorro de energía lo estamos desactivando para sacarle el mayor jugo a este teléfono el rendimiento que más hay por acá creo que está todo no bien está todo está todo en alto como ustedes lo pueden ver le vamos a aceptar y vamos a jugar una partida y ya vuelvo ahí cuando esté adentro listo para jugar ahí está señores ya estamos aquí dentro como ven a ver vamos bastante fluido en esos gráficos no se lo están viendo se logran ver bien son bastante exigentes el juego me sorprendió yo la verdad no lo jugaba pero al ver su calidad su exigencia gráfica empecé a probarlo más porque a mi gusto sí que exige bastante esas animaciones no son nada fáciles de resolver y en este caso en el may 20 lite está bastante bien bien vamos a seguir acá vamos a ir esto último y ya lo dejamos acá porque el rendimiento no ha bajado nada desde el principio está bastante fluido no vamos a tener para nada problemas entonces con el rendimiento gráfico de este may 20 lite entonces por último vamos a probar el PUC móvil para ver en qué gráfico también nos soporta para jugar y cómo es que nos rinde posteriormente en el juego perfecto estamos aquí dentro ya de las configuraciones vemos que no soporta en la calidad gráfica sólo hasta hd lo cual está bastante bien para hacer un teléfono gama media la tasa de cuadras perdón la tasa de cuadro la ponemos en alta y aquí en los estilos realistas el auto el lacing lo vamos a habilitar suaviza la textura así lo vamos a habilitar el brillo está al máximo al máximo y lo vamos a no lo vamos a desactivar el autoajuste gráfico porque queremos sacarle el máximo provecho entonces como esto estaba así configurado vamos a salir de acá y vamos a jugar una partida y abrigo vuelvo ya para cuando estemos ahí en el lobby para esperar ahora sí ya estamos aquí dentro como vemos bastante fluido bastante fluido aunque seguramente ahorita le va a tirar un tirón que es el tirón de los 10 segundos que le digo después de que se inicia 10 segundos el juego como que llega hay un tirón citó pero al parecer no lo va a tener a ver vamos a ver ahí está típico tirón típico tirón en el book pero después de eso me parece bien el rendimiento gráfico si está perfecto creo que nada mal nada mal la verdad nada mal a ver cuando ya estemos ahí dentro bajando del avión ahí vuelvo para ver cómo es que se comporta ahí en esos gráficos más exigentes no sé si se nota ahí en la cámara pero como que hay un leve tirón ahí vamos a ver si pillamos a alguien claro los frames por segundo no están corriendo las 60 eso sí pero para hacer hd me parece que está aceptable porque si lo pondríamos a gráficos equilibrado estoy seguro que corriera estos súper pero súper fluidos pero no pido a nadie bueno aquí lo vamos a dejar acá lo vamos a dejar el rendimiento gráfico de este me 20 litre y aquí también en el pool bueno vamos a salir bueno amigos creo que eso ha sido todo ya acabamos aquí con las pruebas de potencia de velocidad rendimiento que a mi gusto salió bien parado este me 20 litre tiene un muy buen rendimiento si estás pensando comprar ya pronto también va a salir la review para que veas que todos los otros aspectos cómo se comportan mi nombre es alejandro felipe y nos vemos en un próximo vídeo chau